muy buenos días a todos bueno acá estoy con un trozo de algarrobo que en principio iba a ser una pieza grande pensaba hacer un agujarrón o algún cuenco pero tiene varios nudos que es la parte donde se agrieta así que voy a utilizar solamente la parte del centro por ahora los trozos restantes los guardo para un pequeño proyecto algunos detalles y acá tengo un tornillo acerado que lo tengo preparado para cuando utilizo el plato de garras entonces lo sostengo desde ahí en la pieza no lo utilizo siempre generalmente trabajo directamente en el cabezal del torno pero bueno creo que esta pieza daba para eso así que vamos a comenzar a cilindrarla yo comienzo con una gubia de cañón de 5 octavos a 55 grados del ángulo del filo utilizamos protección facial que es muy importante así que bueno comenzamos a cilindrar a darle forma y vamos viendo qué es lo que aparece en este momento la verdad que no tengo decidido todavía lo que voy a hacer pensaba hacer algún jarrón así que voy viendo qué es lo que va apareciendo cómo va quedando y bueno acá al final decido de hacer una caja la caja con tapa le voy a dejar algunos detalles de la corteza y una pequeña grieta que tiene ahí al costado que va a quedar como detalle así que ahí es cuando decidí lo que iba a quedar en realidad no lo pensé la madera sola me fue llevando y el dibujo quedó así la forma quedó así y así la dejé para sacar alguna imperfección voy a utilizar un raspador de filo negativo que tiene 40 grados los dos ángulos y ahora hacemos la parte de la base como lo voy a agarrar por expansión vamos a una mordaja ahí tengo un raspador recto que lo utilizo más o menos para dar una forma ya tiene más o menos el ángulo de las garras del plato este raspador se puede hacer igual con un formón oblicuo lo mismo que sea chiquito manda perfecto también así que una vez que tenemos todo el diseño terminado lo lijamos y bueno ahora lo damos vuelta y lo agarramos por expansión voy a utilizar un raspador que está hecho con una punta muy pequeña de acero rápido creo que tiene algo de 5 milímetros por 5 cuando más chiquita es la punta del raspado es cuando cuando mejor come cuando mejor saca acá utilizo un raspador un poquito más ancho los bordes los bordes los termino con una gubia de perfilar y con un sesgo ancho le hago la parte del encastre para la futura tapa y ahí terminamos el vaciado con el raspador y los detalles del fondo luego con un raspador de filo redondo estos raspadores para sacarlos los detalles tiene 65 grados el ángulo del filo y la pared lateral también con un raspador de media luna también tiene 65 grados el ángulo del filo y es una gubia de perfilar y es una gubia de perfilar y Y lo termino todo con cera de abeja y carnagua, que está diluida en una vaselina líquida. Y ahora con uno de los trozos que habíamos sacado anteriormente, voy a sacar la tapa, así que le tomo las medidas. Y bueno, lo coloco este trozo, ya después de haberlo cortado, encuadrado, lo coloco entre puntas para cilindrarlo, lo vamos a balancear bien y le voy a hacer una pequeña espiga para después agarrarlo del plato de garras. Ahí utilizo el formón oblicuo. Y bueno, una vez que tenemos la espiga, le vamos a hacer la parte de interior a la tapa, o sea, la agarramos con el plato de garras, la hacemos el interior, transportamos la medida de la boca de la caja. Al interior de la tapa le voy a dar una forma tal que tenga un agarre para después agarrarla del mismo plato y poder terminar la parte de afuera. Ese es un formón oblicuo muy pequeño que le doy el ángulo para después agarrarlo de las garras. Así que le hacemos el interior a la tapa, ya tenemos la medida tomada y ahora sí, por expansión la volvemos a agarrar para terminar la parte de afuera. que la hago toda con un raspador, ese raspador tiene 75 grados el ángulo del filo. Y después lo termino con una gubia de perfilar. Ahí utilizo un sesgo para hacer la parte más profunda del tirador que después le fui cambiando la forma, lo dejé bien chiquitito y quedó muy lindo. Y ahí le voy a hacer un ebonizado para darle un color más negro intenso al tirador. Lo lijamos un poquito con una lija grana 600. La terminamos con la cera de abeja y carnagua y ya la tenemos lista. Bueno, ya hemos salvado otro trozo de madera de los leños. ha quedado una linda pieza, a ver si la pueden apreciar aquí. Le dejé el detalle de la corteza y acá esta grieta. La tapa quedó bonita, la verdad que la veta quedó bárbara. Y bueno, le hice un ebonizado al tirador para que me combine con el negro de la grieta. Y la verdad que quedó lindo. El ebonizado para el que no sabe es darle un negro intenso azabache a la madera para simular la madera del ébano que es de ese color. Yo para hacer el ebonizado uso vinagre de alcohol y dentro le sumerjo una esponjita de estas de acero. Lo dejo dos o tres días y después la saco. Porque cuando lo dejo un poquito más de tiempo se le pone así como un color óxido. Y bueno, yo se la saco. Esta tiene un poquito más de días, por eso tomó ese color. Pero bueno, el vinagre de esta forma con el acero combinado con el tanino de la madera le va a dar una tintura negra intensa. No en todas las maderas le va a dar igual. Porque depende mucho del tanino. A más cantidad de tanino que tenga la madera, más intenso va a ser el color negro. En este video también quise mostrar más o menos una forma de aprovechar la madera al máximo. Sacando la parte de los nudos, de los corazones, donde siempre están agrietados. Y bueno, después utilicé uno de los laterales para hacer la tapa. Y al trabajar esa madera saqué la parte del corazón, la parte que se agrieta. Y me quedó la mejor parte para hacer una tapa que quedó, la verdad que quedó linda. Y la madera quedó, está perfecta. Y bueno, eso quería mostrarles hoy. Espero que les haya sido útil o entretenido por lo menos en el video. Si alguno sabe un poco más sobre el tema del desbonizado, pueden dejármelo en los comentarios. Yo utilizo esa forma y a mí me da un buen resultado. Y bueno, nada, pueden darle un me gusta, que ayuda un montón. Pueden suscribirse si lo desean. Y nos vemos en un próximo video con un nuevo proyecto.